Empezaremos aquí con este vídeo de función lineal que es el primero de los tipos de funciones elementales con las que vamos a estar trabajando. Vamos a ver entonces el dominio y el rango de este tipo de funciones y cómo es su representación. Una función lineal se puede llamar un polinomio de grado 1 donde el exponente de la variable va a ser 1. Tienes dos coeficientes, tienes un término independiente. Mira cómo se va ligando la información que vimos en la parte de álgebra. Sería un polinomio de grado 1 y el comportamiento es lineal. Es que de hecho cuando normalmente en bachillerato vemos este tipo de temas, a nosotros nos ponen a hacer la fulana tablita. Si el valor de x vale 2, ¿cuánto valen y? Esto es la cajita. Cuando tú tienes una función por ejemplo cualquiera y entra un valor 2, dime cuál resultado te da. Y si yo te digo a ti, mira no, esto es 3x menos 5, pues cuando ingresa el 2, 3 por 2 es 6, 6 menos 5 daría 1. Entonces para el número 2 da 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Para el número 2 me dio como resultado 1. Y empezamos a crear puntitos. Esos puntitos van a estar en una secuencia, es que una línea recta es una secuencia de puntos. Entonces, que va uno detrás del otro. Ahora bien, esa representación de una línea, esto te va a ir diciendo a ti cuál sería la inclinación. Eso lo vamos a profundizar en lo que vamos a ver en geometría analítica, en la ecuación de la recta, en cómo se representa, que esto sería la pendiente, el punto de corte. Todo eso lo vamos a profundizar allá en lo que sería la geometría analítica en ecuaciones de la recta. Esto también se le conoce como la función afín, que al final es una línea recta, tiene una inclinación y lo importante es entender cómo se puede representar esto acá en un plano cartesiano. Una función lineal simplemente para nosotros va a ser una representación de una línea recta. Más adelante en los videos que vamos a tener aquí de este tema de funciones, vamos a buscar cómo se obtiene para cualquier función los puntos de corte con los ejes, tanto el x como el y. Por ejemplo, en esa línea recta, si tú tienes una expresión de este estilo, tú vas a tener los puntos de corte. Ahora, a lo que venimos aquí, si esta es la representación, siempre va a ser un polinomio de grado 1, siempre el exponente de la variable tiene que ser un 1 y siempre se va a representar de esta forma, cuál sería el dominio y cuál sería el rango de esta función. Si tú quieres, por ejemplo, el dominio de esta función, ¿recuerdas el video anterior cuando hablamos de qué manera gráfica podríamos saber cuál es el dominio? Mira que si tú te vienes caminando del lado desde menos infinito, tú la gráfica la ves desde abajo. Cuando pasas por aquí, la estás montada encima de la gráfica. Cuando pasas a este lado, la ves hacia arriba, hasta infinito. Una función lineal, su dominio son todos los reales. Es que si es algo así, si es algo así, por ejemplo, no importa qué valor ingrese, no importa qué valor ingrese en lo que sería la función, siempre te va a generar un resultado. Nunca, nunca se va a trancar. Eso significa que todos los números reales son parte del dominio de la función. Por eso es que el dominio serían todos los reales. Rango, viene de menos infinito hasta más infinito. ¿Qué significa eso? Que tú del lado de menos infinito es la gráfica del lado izquierdo. Cuando pasas por aquí, la ves del lado derecho y siempre la vas a ver hasta el final. Conclusión, el rango de esta función también serían los reales. Esto, la función lineal, es una función inyectiva, es una función sobreyectiva, por lo tanto, esto es una función biyectiva. Espero que te quede claro eso. ¿Por qué es inyectiva? Mira que si trazas líneas horizontales siempre vas a tocar la gráfica en un solo punto. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque el rango de la función son todos los reales y es igual al conjunto de partida. Por lo tanto, como cumple las dos condiciones, la función lineal sería una función biyectiva. Si te gustó, no olvides el like, dejar un comentario, suscribirte aquí en el canal, ir a mi página web epsilonacademy.com, donde allá está la parte práctica para que puedas afianzar todos estos conocimientos que la matemática se aprende de manera conceptual, de manera práctica, engranándolas. Te invito a que también me sigas en las redes sociales, epsilonacademy, para que veas videos y aprendas siempre en un minuto. Nos vemos entonces en el próximo video que vamos a seguir hablando de otros tipos de funciones. Chao.